De rojo te miraba en el espejo Viviendo en el pasado pendejo Acumulando, coleccionando Pilletitos imaginarios pa' llorarlos De rojo te miraba en el espejo Viviendo en el pasado pendejo Acumulando, coleccionando Pilletitos imaginarios pa' llorarlos Soy premiado y pienso como un guapón Mi mente se estira como acordeón Pierdo la razón pa' caerse al momento Chupando la manzana y yo te toco la campana Soy premiado y pienso como un guapón Mi mente se estira como acordeón Pierdo la razón pa' caerse al momento Chupando la manzana y yo te toco la campana Pierdo la mano Mi mente se estira como un guapón Mi mente se estira como un guapón La ma간 de mi mente se estira como un guapón Mi mente se estira como un guapón Mi mente se estira como un guapón Arrere con descanso No sé, por qué, me mató todo el pecho No te basé como un beso, un beso no canto Mas acá o canto, un beso con tanto A ti pula mato Cry, cry, I ain't even now I'm making shit up, ain't even now I'm freezing up, keepin' up I'm making shit up, keepin' up Oh my God, I'm making shit up Me late, me late, que me nace, que chete Cacotito hasta la raza, es esa que no quiere Uy, con ese beso no es un tron, ay Yo me doy sin mamá Te arrendaron de ese tipo, mamarrado Yo con el hilo fumo un pipas y miro Las impresiones en la tío Y me dicen que no estoy haciendo lo que te voy a hacer Ajunto la casa, no te pierdas en la web Yo estoy premiado, premiado No te pierdas en la web Yo estoy premiado, premiado No te pierdas en la web